Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a darles algunos tips de cómo pueden solucionar que Instagram no deje poner música en las historias. Así que pues vamos por ello. Bien, por lo general cuando nosotros entramos a Instagram y queremos subir alguna historia, simplemente para hacerlo vamos a irnos a nuestro icono de historia. Y vamos a seleccionar pues cualquier foto, video, lo que sea. Y una vez estemos aquí pues en los stickers nos aparece el icono de pues música, ¿no? Que es este. Y nos tiene que aparecer pues la biblioteca. Sin embargo, a muchas personas llega a suceder que este pues icono no aparece porque pues Instagram no deja pues poner la música. Entonces para eso les voy a dar estos tips. El primer tip es borrar todo el caché de su aplicación. Para eso vamos a irnos a configuración y después vamos a irnos a aplicaciones. Después vamos a administrar aplicaciones. Vamos a esperar a que cargue. Esperamos a que cargue y después vamos a deslizarnos hacia abajo y buscar la aplicación de Instagram. En este caso, aquí está. Después vamos a irnos a limpiar datos. Ya tenemos aquí los iconos en la parte inferior y le van a poner limpiar caché. Una vez que limpien el caché, el Instagram estará como en un refresh. Después el otro tip es forzar la detención de la aplicación de Instagram. Vamos a presionar forzar detención y después nos dice que si fuerza el cierre de la aplicación puede comportarse mal. Entonces le ponen aceptar y listo. Hemos cerrado lo que es la aplicación de Instagram. El otro tip que les doy es importante que vayan a Play Store y después también verifiquen si no hay ninguna actualización de Instagram. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna actualización y no lo hemos realizado, en este caso, pues esta va a empezar a fallar, ya que por esa misma razón necesitan a veces las actualizaciones para que todos los fallos que tenga la app se solucionen con la actualización. Entonces es muy importante que revisen ahora sí que si la aplicación tiene alguna actualización o no. Y el último tip que les doy es desinstalar la aplicación. Desinstalenla de su teléfono y la vuelven a instalar. ¿Ok? Para que pues ahora sí se reinicie completamente. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado en alguno de estos tips. Ya saben, de todos modos necesitan ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias!